el curso de plugins para sketch up en esta lección vamos a aprender una de las extensiones más interesantes de libfredo es tools on surface está aquí se trata de una extensión muy interesante que nos va a permitir dibujar en superficies que son curvas vale no son superficies ya planas y podremos llevar a cabo todo tipo de dibujo 2d pero en este caso sobre superficies curvadas como bien ya sabéis sketch up permite dibujar de forma bastante sencilla en superficies que son que son planas como esta de aquí no no tiene ningún tipo de complicación no produce mayor complejidad sin embargo si lo que pretendo es llevar a cabo un dibujo en una superficie que si es curva fijaros un poco lo que pasa el programa no se adapta a estas superficies y cuesta bastante poder realmente dibujar o modificar este tipo de superficies no con esta curvatura es muy muy complicado ya que no coge un punto de referencia tan claro como podría pasar en una superficie de este tipo que si es plana no tiene ningún tipo de problema para trabajar esto lo controlamos bastante bien con el curso de sketch up ya vimos todas estas opciones de dibujo 2d que están pensadas para superficies siempre de este tipo son superficies planas por lo tanto hoy traigo bueno una extensión tool un surface que nos va a permitir realizar como veis aquí todos todos los tipos de dibujos 2d sobre una superficie curvada desde un rectángulo círculo polígonos bueno arcos incluso aquí distancias líneas es muy interesante que hagáis la instalación de esta extensión que es gratuita y veréis porque al final de la elección dejó los archivos de descarga aquí tenéis los archivos de receta para poder emplear este plugin muy importante como siempre os digo cuando es una extensión perteneciente al grupo libfredo es importante que tengáis activo o instalado no está esta extensión que hice aquí el libfredo si lo habéis hecho previamente ahora no sería necesario y también el plugin en sí no como es este vamos a descargar muy bien ya tengo el archivo descargado y para proceder con la instalación de la extensión simplemente nos vamos a la ventana administrador de extensiones y en la parte inferior izquierda instalar extensión localizamos el archivo el revés z como me pide el programa en este caso tú un surface y procedemos a abrir pero más bueno ya ha hecho la instalación debería aparecer aquí en el listado de extensiones sería esta de aquí tools un surface y ya podemos cerrar el programa si no nos aparece entre el listado de herramientas que tenemos aquí no está simplemente hay que cerrar la aplicación y volver a abrir sketch up una vez abierto el programa nuevamente ahora ya sí me aparece bueno esas herramientas de dibujo 2d fijaros que son muy similares los iconos que tenemos en el plugin tools un surface son muy similares a las opciones de dibujo que presenta sketch up lo que pasa que en este caso si van a funcionar sobre superficies que son curvas para que lo veamos más claro vamos a dibujar alguna geometría que tenga una superficie curva lo más sencillo podría ser por ejemplo un cilindro no esta superficie de aquí si yo intento dibujar con la herramienta convencional de sketch up línea ya sabéis que es muy complicado no dibujar una línea por ejemplo no se puede porque no se ajusta a la superficie pues para ello tengo este primer iconito que nos va a permitir veis dibujar líneas trayectos que se están adaptando perfectamente creo que se puede apreciar a toda la superficie independientemente de la curvatura que tenga no fijaros que he conseguido hacer un trazado del tipo que bueno que a mí me interese el que sea incluso coge la dirección de los ejes veis que coge ahí una dirección que en este caso es paralela se ve bastante claro de hacer por ejemplo un hueco no una especie de ventana es muy similar a las opciones que tenemos con sketch up e incluso coge las referencias no este punto final si lo marcó previamente veis como me ayuda a dibujar este elemento esta especie como de ventana que he dibujado de forma bastante sencilla son los mismos principios de dibujo 2d pero llevados a cabo a superficies un poquito más complejas voy a hacer otro ejemplo en este caso con un con una superficie de doble curvatura y como ya bien sabéis una doble curvatura quiere decir que nos vamos a encontrar con curvatura en esta dirección como podría ser esta incluso curvatura en esta otra dirección igualmente como podría ser está aquí es para crear esto simplemente vamos a copiar aquí para dar un pequeño espesor control lo que me interesa es hacer esta operación pero en este caso con con sígueme vale es una herramienta que viene por defecto en el sketch up ya la vimos en el curso simplemente necesito seleccionar un trayecto que sería este de aquí y por otro lado pulsar sígueme y el programa me pide una superficie de extrusión que sería esta clic cuál esa sería como una doble curvatura veis vamos a suavizar esto eso avisamos estas aristas de aquí que se nos ha quedado un poquito vivas está hasta aquí también bueno voy a hacer una copia porque realmente lo que me interesa es únicamente esta parte superior esto ya no lo quiero vamos a pintar y suavizamos la superficie pulsando control las superficies que nos quedan por aquí las líneas no pero estas líneas que se nos han quedado un poquito debido a que bueno estas curvaturas están formadas por dos arcos se producen esas líneas a la hora de hacer el proceso de sígueme vale ya tendría una superficie es un poquito más compleja para poder hacer pruebas con esta herramienta que la verdad no tiene mayor complicación pero bueno os cuento un poco con encima las posibilidades que tiene este primer icono lo que hace es que activa esa conocida ya va atrás de superior del ipfredo con algunas opciones son todas las herramientas un acceso bastante rápido no a las opciones que tenemos aquí por otro lado bueno nos da opciones también como no dibujar realmente geometría sino líneas guía solo no se activó esta opción de aquí todos los trayectos que dibujes eran a modo de línea guía no no es una geometría como tal no si yo dibujo aquí veis que sale con ese trazado discontinuo no es lo mismo que si yo hago una línea de este tipo en la que sí estoy dibujando geometría como tal nuestro no tiene más complicación la línea el cuadrado vale esta opción de aquí este tercer icono nos va a permitir hacer superficies totalmente adaptables a esta geometría veis esto aquí no totalmente adaptables con esa forma en este caso es rectangular el programa siempre como ayuda os marca un puntito central por si os hace falta para coger algún tipo de referencia y demás si lo necesitáis si no es necesario con la gomita simplemente podemos eliminar vale ese punto de ayuda fijaros también que cuando yo activo esta herramienta el sistema de creación de este rectángulo tiene como cuatro tipologías esto lo que va a hacer es que la forma de dibujarlo pues varíe veis aquí lo hace con un método hay que emplear y a otro o cada uno usa un método totalmente distinto desde el origen a centro o este que viene por defecto vale son distintos métodos para llevar a cabo la misma operación clic pero que bastante sencillo esto es interesante esto bueno lo que va a hacer es que va a generar un grupo de la geometría que se crea vale si yo activo esta opción cuando dibuje un cuadradito fijaros que este de aquí es una agrupación no sé si se ve se ha hecho un grupo de ese trayecto que acabo de dibujar puede que alguien le resulte interesante no tener diferenciados los trazados y que no que no se fusionen no como en este caso importante desactivar esta opción de generar grupo vale dibujo la circunferencia y si os fijáis lo que pasa es que se adapta perfectamente o nuevamente a esa geometría lo que yo tengo en mi modelo yo creo que es bastante se ve bastante bien no a base de debe de ver el procedimiento gráficamente no que no tiene mayor complejidad esta opción bueno como dice la etiqueta haría nos permitiría hacer polígonos polígonos con un número de lados según el que nosotros necesitemos vamos a crear por ejemplo un pentágono de cinco lados y sería un poco parecido a los procedimientos que ya conocemos de sketch por eso tampoco me demoro demasiado esto es para hacer elipses igualmente geometría elíptica esto bueno permite lo que sería una figura geométrica conocida como paralelograma que es algo tipo esto es una especie de rectángulo deformado no tiene tanta utilidad pero ahí está la opción esta esta opción si es interesante es el arco el conocido como arco con el número de segmentos como siempre que a nosotros bueno nos interese por defecto viene un valor de 24 por ejemplo aquí punto final y punto final punto inicial punto final dibujo el arco y simplemente vale aplicó luego posteriormente un color también muy sencillo no punto inicial en esta parte de aquí y punto final y ya trabajo tranquilamente con la geometría de todo esto si me sobra lo puedo eliminar veis es un proceso muy interesante para cualquier tipo de proceso de proyecto vale me da igual que estéis haciendo alguna pieza de packaging o poniendo una etiqueta a un bote o trabajando sobre una manta de bueno de una malla de una topografía determinada en país paisajismo puedes hacer muchísimas operaciones pero llama más avanzadas con geometría de este tipo esta opción nos va a permitir este iconito hacer circunferencia a través de tres puntos igualmente es otro método de al fin y al cabo es otro método de dibujo vale pero las geometrías sean similares pasa un poquito como veíamos con el tema de los arcos tenemos cuatro tipos no cuatro formas de dibujar un arco no según el sistema de creación este iconito de aquí como bien dice el nombre bueno permite hacer sectores gente que ya bueno ya sabéis que se pueden hacer sectores lo que no son sectores de circunferencia para hacer también bueno algo parecido a un arco no combina ese arco con dos trayectos que crean esos sectores que bueno también pueden ser interesantes aquí no me entretengo más pero sí me parece muy importante esta opción de aquí veis esto nos va a permitir hacer el mismo proceso que haría equidistancia la tecla f de sketch a distancia ya sabéis que se usa muchísimo en el programa nos permite veis hacer todo tipo de marcos o de bordes no a través de la copia yo creo que es bastante interesante sin embargo no funciona con este tipo de geometría es que sale ese símbolo de prohibido en el cursor para ello deberíamos usar el plugin esta opción de aquí de bonito fijaros que es sencillo llevar a cabo una equidistancia de cualquier tipo de geometría esto yo creo que la verdad es que facilita muchísimo también el trabajo con el programa no es la equidistancia pero llevadas a superficies que son curvas vale también tenemos otra opción interesante que sería esta de aquí que nos va a permitir dibujar trayectos de forma bueno como continúan una especie de polilínea a decir que si una especie de polilínea continua sobre superficies de este tipo si lápiz hacia trayectos que bueno eran independientes veis estos de aquí que voy creando son totalmente independientes esta opción si nos va a permitir hacer trayectos de forma totalmente continua decimos que sí sería otra opción más del programa con esta penúltima herramienta que nos encontramos permite modificar algún trazado que ya tengamos dibujados fijaros cuando yo me posicione encima de cualquier geometría me salen estos puntitos en el perímetro y yo podría seleccionar cualquiera de ellos por ejemplo este de aquí veis y hacer alguna modificación a posteriori podría podría modificar algunos de uno de estos nodos de dibujo y seguir trabajando con la superficie de acuerdo también es un uso un poco extraño no no es muy común pero que se veis que está esta opción no de modificar algún elemento que realmente nos convenza o tenga algún tipo de modificación posterior y el último y bonito es algo parecido a la goma mal incluyen esta opción de goma en este caso está pensado para superficies que bueno que son curvas la verdad es que realmente lo podríamos hacer también con la gomita convencional pero bueno ello incluye esta opción que entiendo que mejorará en parte bueno el botrado de líneas en superficies que sean de este tipo pero bueno yo personalmente prefiero la gomita ya que ya sabéis que se puede luego también suavizar y ocultar líneas pulsando shift o control me parece bastante más más cómodo vale pero que sepáis que tenéis también esta opción aquí o sea como veáis cada uno hasta aquí nada más ha sido una sesión breve yo creo que se ha entendido es bastante sencillo de usar este plugin porque la mayoría de los conceptos ya los tenemos muy claros se vieron en detalle en el curso de sketch a pro y sobre todo bueno básicamente la lección sobre dibujo 2d en este caso quería que implementaseis vuestros sketch up con un con un plugin que os permitiese llevar a cabo todas estas operaciones de dibujos 2d pero en este caso en superficies que si son curvas vale ya no son planas como pasaba aquí sino que son de este tipo hasta aquí nada más yo me despido y nos vemos en la siguiente sesión sobre plugins para sketch